Sale Emilio Caro Quintero y dice más o menos así Échale mi joel Este grito, este grito Sabe a dónde llegar al último recorrido En algún particular Iba, Wilbenca y Emilio Se dirigieron al sitio Eras un pueblo querido Después de dar varias vueltas Hablando por celular Se despidió de sus primos No sabía qué iba a pasar Se fueron para un río Qué triste fue su final Disiste la gente del pueblo Cuando escuchó la explosión El avión en juez que jamás en un arroyo quedó Dicen que el cuerpo de Emilio la mitad se le quemó Pongan atención señores No se juega con la vida Es ofensa para Dios Él te la da y te la quita El catorce de febrero Este fue su último día Y a los que me acompañaron Al funeral y al sepedio A todos les doy las gracias Por su cariño sincero Ya se despide de ustedes Emilio Claro Quintero Eso es todo A ver ese grito El grito, el grito En un destacamento El grito Gracias.